Ha sido un día sábado, un día sábado, justamente nosotros también estábamos en el turno noche y eso de las 2 de la mañana, 2 de la mañana con 57 minutos más o menos aproximadamente justo estamos monitoreando las cámaras y justo se ve una silueta blanca y después a primera impresión fue un almita, nosotros dijimos un almita y empezó a caminar y se perdió, apareció y se perdió en el mismo lugar definimos que era un almita y enviamos a nuestra unidad que estaba patrullando se apersonó al parque Mariana Melgar y efectivamente no encontró nada no encontró una persona, ningún indicio de que hubiera alguna persona con signos de vida ahí en el lugar y ya pues en conclusión sacamos que fue un almita la que vimos ¿Qué piensa? Sí, correo O sea, claro, lo van a subir a la página web, eso va a salir internacional ¿Cómo fantasmas? Claro, definitivamente cuando una persona pasa por ahí a la vista es bueno enfocamos con nuestras cámaras y la silueta de la persona es más específica esta imagen que aparece, se aparece en medio de los arbustos de las ramas aparece como flotando, justo aparece en una rama y se pierde en otra no pisa tierra exactamente, enfoca ampliamente y la cámara pues se ha quedado ahí en ese enfocando todo el lugar y durante hasta que la móvil ha ido, ha visualizado, ha patrullado por esa zona y no, no ha encontrado nada Lo curioso es que es la primera vez que pasa esto, es en video En video, sí, es la primera vez que hemos registrado un evento de esta naturaleza Bueno, según nos manifiesta la señora María y lo que también se aprecia en el video es que esta entidad pues se aproxima desde esta zona y se pierde, va a terminar donde vemos estos cactus y aquí pues desaparece esta sería la trayectoria que ha seguido el espíritu, la entidad y curiosamente termina pues donde están los cactus y el árbol de floripondio Bueno, la botánica funeraria son todas aquellas especies botánicas que predominan dentro de un cementerio por alguna función específica, pero por ejemplo en este parque podemos ver los mioporos que sirven como cercos para poder aislar algún tipo de energía en este parque también podemos ver por ejemplo lo que es el molle es algo muy peculiar, si bien es cierto de lo que es la ciudad de Arequipa porque el molle siempre crece en lugares áridos pero en este parque como que llama la atención precisamente por la presencia que ha habido aquí A ver, el molle desde época pre-inca fue considerado una planta sagrada de la cual se hacían rituales, sabemos del antiguo ritual de la caicasca para curarse del ser caiqueado por un muerto y sabemos también que el distrito de Hunter pues así como Cerro Juli que está muy junto se encontraron cantidad pues de cementerios pre-incas no sabemos que hubo antes aquí pudo haber sido un cementerio o una huaca y por lo tanto es que se cultivaron nuestras plantas ya desde mucho tiempo atrás, vemos que este árbol de molle precisamente para la antigüedad del parque el molle evidentemente estuvo antes de que este parque fuese habilitado como una zona recreacional, como un parque Los molles normalmente se utilizan para el descaique cuando hay un entierro en algún cementerio se pueden ver, es un tipo de costumbre incaica que cuando nosotros hacemos un entierro se ha visto mucho en los entierros de ahora por ejemplo en los del cementerio del Cebollar, Pau Carpata y en algunos otros que la familia agarra ramitas de molle y se empieza a pasar por el cuerpo para dejar en el cementerio los males y para que no se lleve al más guanyuli como le dicen, o sea al más débil y aparte que cuando uno está con susto y te pasan el molle esas cositas rojitas como racimos empiezan a explotar como pocor esta es una clara muestra de que en verdad has adquirido esas energías negativas El floripondio era una planta que era muy usada en la época pre-inca e inca como alucinógeno más que todo en el centro y norte del país de ella se extrae, es más es un somnífero se extrae una sustancia que también es alucinógena permite ver visiones, revelaciones y bueno también es recomendada en el uso como planta medicinal para conciliar el sueño si no duerme con un floripondio tiene un sueño profundo y bueno hasta la fecha se sigue utilizando como alucinógeno por las propiedades que tiene Los espinos y los espinos atraen la energía negativa que si uno se pincha por casualidad con una de estas especies absorbe también como que te traspasa y absorbe esa energía negativa entonces todos estos elementos hacen pensar que han sido la conjunción para que se manifieste algo acá aparte de que como aquí también toman en la noche y todo eso de repente han hecho algún tipo de ouija o han hecho algún tipo de llamado por eso ha habido esa manifestación aquí en este parque ¿qué pasa eso acá? a veces que cruza por acá también ¿que siempre aparece? dice que se desaparece acá en la planta ¿en qué planta desaparece? en estas en las espinas sí, sí en los cactus se ha muerto acá dueño de la casa ah, el dueño de esta casa muerto ¿cuándo muerto? ya se va a pedir dos meses tres eran tres meses se va a pedir ya está andando a tres eso no será su espíritu claro antes antes se ha muerto su señora entonces él estaba bien y tal vez por penoso se murió también ¿dónde está acá? ajá o sea la señora primero murió ajá y luego al tiempo muerto el señor después de siete meses se murió su esposo parece que tenía el efecto de su corazón ah, está mal de corazón sí, que de pena de repente se murió y aquí se depenó no lo sabemos este es el arbolito ¿no? sí era 72 croques así alto bajito así fuerte señor ¿no sabe? pero no tan alto pero las personas cuando me dijeron así mis hijos habían visto por el televisor han visto entonces me avisaron y después han pasado pues un mes en casa encima sí y antes apareció eso antes que ha pasado eso antes de la misa ok cuando he venido para acá uno y otro hablaron así dice que estaba andando fantasma cruzando así pista para acá dice y dice que se desapareció en esas plantas y la casa donde era el señor donde es esa está a esta bueno pero mejor no la afirma su casa y ahí están sus hijos y el señor venía acá al parque siempre venía sabía estar sentado conversando conmigo el señor dice que venía en su casa tiene que venir claro venía y se sentaba acá al parque y conversaba con la señora se sentaba ahí a su casa conversaba con sus hijos está ahí siempre sabe estar paraíto acá o sea siempre venía al parque sí bastante amigos tenía acá a ver tenía niños bastantes a ver bueno según lo que nos manifiesta la señora María Yanqui de Coquira bueno en el el domicilio la vivienda que vemos a mi izquierda pues según nos comentan vivía un señor que sufría del corazón del que siete meses atrás había fallecido su esposa y posteriormente el señor pues también fallece y lo que nos manifiesta es de que ese señor venía constantemente aquí al parque era muy amable con la señora con los señores que venden por aquí se sentaba en el parque conversaba era muy asiduo a este parque también por estar frente a su domicilio y posiblemente sea el espíritu del señor el que ha aparecido en las cámaras ya que coincidía por las fechas en las que fallece el señor posteriormente es lo que se capta la entidad por las cámaras y a su vez luego de que hacen una misa bueno ya no se ha sabido más de este tipo de manifestaciones la misa después de de la aparición del espíritu de la entidad curiosamente la aparición de esta entidad fue cerca de un mes atrás y el fallecimiento del señor es cerca de dos meses atrás habría mucha coincidencia con ambos sucesos sí eso sí lo vimos y justo es un compañero que estaba en ese lado lo que vio porque dice que hay dos personas así de negro tapadas que según él lo hacen brujería y estaban ahí y de repente nomás vio que salía como que fuese una persona gigante así él lo vio en esa y es el que pasa pero está medio cuadraditos porque en la cámara exacto exacto se vio pero según el pata él lo ha visto él lo ha visto salir del cerro ok ok esto ¿qué sector es este? 13 de agosto 13 de agosto en ese sector de 13 de agosto enfocaron no no enfocaron sino vieron un grupo de hombres encapuchados haciendo brujería dos personas pero no se ven esas personas acá no 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 él como le digo en su ronda porque el cerro está acá él en su ronda viste y ustedes a la par han visto él ha visto salir la cámara estaba ahí o sea enfoca ese lado y enfoca ese lado entonces ese rato hace un movimiento mecánico este sí nosotros lo movimos a ustedes lo movimos o sea lo ponemos de rato en rato en ciertos lugares entonces en ese rato la cámara estaba ahí simplemente mirando cualquier situación que aparezca y de repente nomás la compañera vio esa sombra por eso ahí lo mueve ¿qué? dijo entonces movió y ya no había nada pero en ese momento nosotros no sabíamos ¿no? el compañero estaba en su patrullaje estaba en esa zona ¿también en esta zona? sí en el cerro ¿cómo se llama ese cerro? de la brujería bueno es el mirador de 13 agosto el mirador de 13 agosto ahí supuestamente él reporta ver personas encapuchadas haciendo sí o sea estaba parado y miró hacia abajo y ahí vio dos personas así tapadas dos personas dos personas encapuchadas sí así de negro y de repente nomás vio que salió algo así una sombra de su círculo de su magia salió algo y justo hace rato vuela porque ellos vinieron acá más o menos después de 10 minutos después de 10 minutos vinieron acá a la base y les dijimos y nos dijo ¿qué? no ya ves si es cierto lo que yo he visto porque coincidía lo que él ¿hace cuánto has estado en ese lugar? hace 10 minutos entonces coincidía ¿esta qué fecha tiene? es el 6 de los 20 no es el 22 de marzo el mismo día de los 20 aparentemente sí ¿qué cosa? sí o sea ese día es el mismo que es que son malas ¿qué cosa? el mismo día del ovni una sombra que alguien me importa si ahora usted va a ese lugar usted va a ver que hay como como unos hoyitos así de ladrillos que hace la gente no sé para qué es este día a la una claro claro o sea más tarde pero de ese día como que como que pues una capa que está así como volando nada más igual como se ve acá ¿no? una sombra sí pero lo que él vio es que salió una persona como un gigante pero así de negro y es la sombra que se ve pues una sombra un hombre sombra entonces una cosa así mire y o sea la cámara estaba ahí ni cuenta cuando de repente pasa eso es como que caminara también como que caminara y pasa y lo que él nos dijo es que eso sale de ahí se da la vuelta así y regresa o sea como que sale una ronca y nosotros nos quedamos nos quedamos que miedo ¿ves? como que hace un caminito y no sé ah no aparece aparece de la nada y se mete y se mete ahí esto oh sombra blanca otra sombra blanca porque esta es de cuando del marzo el 4 de marzo del 2010 de este año asumir este es Cabo Blanco Cabo Blanco también Hunter Cabo Maldonado Cabo Maldonado Cabo Maldonado Cabo Maldonado así se llama ¿esto quién se dio cuenta? personal personal aquí el que opera las cámaras el que opera las cámaras porque siempre están ahí van mirando yo vengo el otro día y me dice ¿sabe qué pasa? tal cosa a ver y lo dicen que he logrado pero puede ser cuestión de verla analizarla no sé ¿cuándo fue ese accidente? ¿antes? ¿mucho antes? ¿un mes? no, sería pues reciente esos días que la combi se desvió y lo atropelló contra un poste estaba el señor sentado en la parte de adelante o sea tienen registrado ese accidente también sí, sí tenemos fotos todo del accidente es un señor de edad y él es este creo que ha impactado y él es el único que ha fallecido ahí porque justo ese lado que chocó la combi está con el poste pues murió y luego aparece la sombrita y luego aparece la sombrita sí, sí y luego aparece la sombrita y luego que se va a hacer